¡Hey! Y buenas, ¿qué tal? Bienvenido en nuestro capítulo de Prison Simulator y vamos a continuar como siempre donde lo dejamos en el capítulo anterior. En este vídeo vais a ver cositas nuevas e intentaremos seguir con lo que es la misión de quién ha matado a... Así que nada, espero que os guste este vídeo. Si os dejo un buen ligazo, comento que os parece y os dejo con el vídeo. El tercer no era nivel 7 y costaba 200 pavos. No, no sé, ahora miramos, ahora miramos. A ver, primero para la prisión. Habíamos comprado las mancuernas. Mira, si compra... No, tengo... 800 pavos. Algo que valga 300 pavos, tío. Nada. Sí, esto. Mienaje de cocina. Aumentar el petroguarde en un 0%, ¿está donde me da igual? Es que no lo sé. Espera, duchas. Actualizar. Es que esto no lo entiendo, tío. No lo explican bien. Quiero decir, esto es para el taller, ¿vale? Esto es para el taller, donde hemos estado que estaban trabajando estos. Si ahora pongo otro puesto de trabajo de Lima, es que puedo coger a otro para ponerlo a trabajar. O esto ya está comprado y lo que tengo que hacer es actualizar. Es lo que me raya, tío. Porque puedo comprar todo esto, que ya está. Es que ya está. El problema es ese. Mira, esto vale 200. El taser... El taser vale 400. ¿Cuánto tengo? 500. No puedo. Voy a ir desde aquí. Un daño aumentado en 10. Capacidad aumentada en 100. Puedes utilizar el gas para aturdir al perso durante un momento y así poder aparecer igual más fácilmente con otra herramienta de fuerza directa, con la porra. El gas tiene el gas limitado. Acércate al perso y apunta a su cara para liberar un chorro de gas sobre el mantenimiento. Pulsar la tecla del ataque al botón izquierdo. El gas es limitado. Cuando gastes, deberás comprar uno nuevo. O sea que se gasta. ¡Vuala! Pues perfecto. Con la poca pasta que gano. Madre mía. ¡Oye va! ¡Qué guapo! Gestionar el tiempo de recursos y dedicar a actividades de visita. Evitar que se infligan normas. ¿Qué coño haces? ¿Qué estás haciendo? Yo acabo de perder los nervios. Calmate, no puedes comportarte así. Siéntate. No puedes decirme lo que tengo que hacer. Solo puede mi mamá. Siéntate ahora mismo. Entonces tumba... Ya que estamos, lo usamos, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? O sea, ¿para qué sirve esta mierda? Tú. Tú. Serás que has llegado por tu cooperativa y no provee. ¿Qué? Te has quedado sin pase. Desde ahora todas tus pisiones deberían ser quedan revocadas. ¡Joder! ¡Pupringo! ¿Sí? Es hora de moverse. ¿Puedo quedarme un poco más? Vale, pero no es mucho tiempo. Tú, muévete. ¿Qué? Es tiempo de moverse. ¿Puedo quedarme un poco más? Venga, más respeto. Tú. ¿Ha pasado algo? Se acabó el tiempo. ¿Puedo quedarme un poco más? Venga. Más respeto para mí. ¿Eh? Esto es... Visita con Yudal. Esto es para que hagan triqui-triqui aquí. ¿En serio? Triqui-triqui-triqui-triqui-triqui. Tru-cu-tru. ¿Puedo quedarme un poco más? Hace el tiempo ahora, vete. Tranquilo, hombre. Eso le he preguntado. ¡Otro! Se acaba el tiempo. Lo mismo. Fuera. Tú. Se acabó. Me da vergüenza preguntar, pero ¿puedo salir? Hace el tiempo ahora, vete. Venga. Tal vez no debes preguntarme a mí, sino al resto de reclusos de la fila. He pillado indirecta. Ya me voy. Venga, a vuestra casa. ¡Madre mía! ¿Este Christian? No. ¿Cinco, siete, nueve? ¿Qué? El tiempo se acaba. Muévete. Tú no por esta caja si me das un tipo de habitación de visitas privadas. Vale, bien. Debe de estar libre en este momento. A ver, tiralo para allá. El tiempo se acaba. Muévete. Necesito más tiempo. Venga. Le voy a dar más tiempo. ¿Sí? El tiempo de moverse. Ya es hora. Vale, me despido. Oye, todos han ido allá, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Qué? ¿No ves que estoy muy ocupado? No se ve nada. Solo estaba echando un vistazo. Ya me voy. Por si acaso. Bueno, es el tío demon que tal. ¿Qué quieres? El tío se acaba. Muévete. Si no te vayas cuenta. Perfecto. Toc, toc. ¿Y ahora qué? Se acaba el tiempo. Venga, a tu casa. Tú también. Muévete. Necesito más tiempo. Vale. Aquí estamos subiendo el respeto a tope, loco. Cotía, hombre. Había que ver. Había que ver. Había que ver. Yo soy guardia. Por si acaso le pasa una lima o algo. Cuídate con algo y se acaba el tiempo. Venga, fuera. Se acaba el tiempo. Venga, otro fuera. Venga, bebiós. Vamos, de verdad. Se tiene el tiempo. No han peorido las cosas. Se un poco tiene razón. Pero mi regla es que los carceleros nunca tienen razón. Así que no estoy de acuerdo contigo. Pero hoy tengo ganas de pelear. Así que mire. Venga, a tu casa. Venga. Venga. Se ha acabado. Se ha acabado el tiempo. Uy, por otro que os follen. Novato, me copia. Te necesitamos ya. ¿Cuál es el problema? Ven rápido a la cantina. Hay un problema. Estoy en eso. Cambio corto. Ya verás tú. Voy sacando la porra. Tiempo libre, loco. ¿Cala? Antes de entrar ahí, porra. ¿Qué pasa? ¿Que ha muerto otro o qué? Oh, por fin estás aquí. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema está en la cocina. ¿Quedan patatas sin pelar? Yo me voy. Joder, no. Uno de los presos se ha vuelto loco y amenaza con volarse con una estufa de gas. No quiere hablar con nosotros, así que tal vez tú puedes calmarle. O al menos te deje acercarte a los suficientes y boom, le das un fuerte golpe en la cabeza. Creo que esa onomatopeya no es la más adecuada para la situación. No importa. Intenta hablar con él y acércate a los suficientes para calmarlo o para golpearle. Intenta de que no nos maten. ¿Las puertas se cierran en suelo cuando te alejas? ¿En serio? Tú, no me va ni un músculo volar a este lugar. Hueles el gas, ¿verdad? No te preocupes, no voy a hacerte daño. He dicho que no te muevas. Vale, tranquilo, no me muevo, ¿lo ves? Quiero que te calmes y que te inventores ese mechero. ¡Perfecto! Vale, pero entonces ¿no repetimos eso? ¡Madre mía, loco! Un comienzo no va a hacer el trabajo profesional. Sí, es la primera vez que lo hacía, por eso ha explotado. Normal. Es que me ponía, me ponía una zona para estar ahí, pero me he movido así como diciendo ¿por dónde tengo que ir? Y ha hecho cada voz. Espera, quiero ver cómo va. Y comprar la otra mesa. Que estaría guay. Antes estamos el 20, así que... ¡Prisioneros! No se pueden cambiar los nombres, tío. Cuando ya está así, me... Esto me da igual. Bueno, ¡Prisión! Vamos a comprar... Tengo 495. Mira, estos son 300. Vale, pues lee más y yo tengo 450. Voy a comprar algo. El taser, venga, el taser. Ah, ya. La pistola aturdidora domina rápida y eficazmente a un precio problemático. Acercate al agresor, aplícale la pistola aturdidora y sujétala hasta que se derrumbe. Perfecto. Ten en cuenta que la pistola aturdidora tiene una batida ilimitada. Vale. Se la puede sacar al taser una vez. Bueno, no está mal. Bueno, bloque de chelas. Quiero el porro de los cojones, por favor. ¿Cómo? Cuando hayas pasado lista abren la cena con la palanca, pero si hay que abrir primero. venga, a ver. Uno, dos, ¿están teniendo hostias ahí? ¡Al suelo! ¡Coña! ¡Aquí va! ¡Uf! Menos mal, chaval, me he dado cuenta, ¿sabes? ¡Uf! Si no, lo perdemos. No sé quién era, pero me ha sido la palma. ¿Quién me falta? ¿El que se ha ido? ¡No pesa! ¿Te imaginas que ahora se ha bugeado y no puedo? ¡Josema! ¡La madre que te parió! ¡Te cuentes prisioneros! Estoy ocupado, por el amor de Dios, no voy a ir. Eh, no me he luchado contigo. Sí, mejor que no, venga. Ah, listo. A ver, hay entre unos porros por ahí. ¿Esto es unos fucking porros? ¿Esto es de madera? Se lo quito. Nada. Hola, ¿qué tal? ¿Me quieres pegar una paliza? Te lo dejo. Te lo dejo. Mientras sea legal, a ti no te tengo que registrar nada. Eso sí que me acuerdo, que me dan pasta por él. ¿Tienes lo mío? Sí, aquí está. Por fin. Fantástico, gracias. ¿Ahora a mí qué quieres? Lo jugué por mi madre, así que mi amigo tenía muchos enemigos. Aquí no es nada raro, pero con Christian y Malabruja fue una mierda de verdad. Christian lo sabía. Madre mía. Registe las camas y demás cosas. Ya está, ya está. Había algo personal entre ellos, así que el resto de la banda no se metían en sus asuntos. Ya sabes, al respecto hay toda esa mierda, como si alguien aquí tuviera una pizca de honor. Probablemente por eso el jefe no nos dejó vengar a nuestro hombre. Gracias, eso es todo. Necesitamos esta información para atrapar al asesino. Podrás vengar a tu amigo. Si tú lo dices. Busca las celdas de Malabruja y Christian. Me van a pegar una paliza. Este de ellos. Tú, loco, ¿qué te pasa? ¿Qué tal? Aquí, aquí, ahí. No me haces eso de baño, me quita los foritos y ya te pasa. Sí, sí. Venga, fuera de ahí. ¿Qué tienes aquí, eh? No puedo. Ah, porque está este. ¡Muévete! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es. ¡Ha sido Christian! ¿Qué te ha pasado? Habla con Christian. Hola. No se te permite salir de tu celda. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? He encontrado el tercer cuchillo que mató a Floki Nut. Eso es una basura. Yo no he matado a nadie. No me gustaba, es verdad, pero no he sido yo. ¿Lo pillas? Alguien intentaba inculparme. No tienes que darme explicaciones. Joder, ¿en serio? Alguien está tratando de inculparme. Tengo que averiguar quién es. Un hombre muerto. Habla con Kenneth Duncan. ¿O es este? ¡Ah, sí es el jefe, tío! Hola. He oído que te han encargado de averiguar quién es el asesino. Lo apruebo. Creo que tienes noticias para mí. He encontrado pruebas con dudote que implican a Christian. ¿Te aseguro que son suficientes? ¿Será suficiente para acusarlo? Creo que sí. Bien, déjalas aquí y se las entregaré a la policía y recetar un informe. Depende del juez qué hacer con Christian. Pero estoy seguro de que le caerá otra condena perpetua. Tenemos que mantenerlo alejado del resto de prisioneros y a partir de ahora Christian tiene prohibido salir de su celda. Ya está hecho, señor. ¿En serio, General? Buen trabajo. ¿Puedo preguntar qué pasa con el guardia el de esa desafortunada noche? ¿Quién? El que destruyó las cámaras. Tengo que denunciarlo a la policía. No he sabido nada de él desde aquella noche. Probablemente estaba ayudando a Christian y ahora ha escapado. Tengo que denunciarlo a la policía. No he sabido nada. ¿En serio? De acuerdo, vuelve a trabajo. Espera la decisión del tribunal. Tócatelo, piriviri. Vale, no hay explosivos. Hostia, jeringuilla, cada de lo buena. Hoy ibas de fiesta, ¿no? Y porritos. ¿Qué tienes en tu paquete? A ver... Aquí no hay nada. Carcelor, ¿estás ahí? Vaya. ¿Aguja de chocolate? ¿En serio? ¿Qué pasa? Hay un incendio en la prisión y damos que te encargues de ello. Arrastra tu culo al lugar de siniestro. Rápido. Me cago en todo, loco. ¿Me deja una aguja? ¿En serio? Vaya, ahora hay que comprar muebles nuevos. Venga. Joder, chaval. ¿Cómo he trabajado para ese incendio en un segundo? Tú que admites que lo estás haciendo muy bien. Sigo así. Eso que me dijiste el otro día, ¿eh? No me apetece sentarme aquí, tío. Pasamos. Sí. Bueno, a ti también te mató... Te mataron de una hostia. Oh, lo de las cámaras no me gustan. Tienes prisa, sí. Tengo entendido que ganan mucho más las empresas que hacen juegos de móvil que en PC. Sí, es decir, en videojuegos, si juntamos todo, los videojuegos que se hacen, tanto de móvil como de PC, consolas y demás, los que más dinero hacen son los de móvil. Creo que es el 56%. De todo el dinero lo hacen los móviles. ¡Eh, hostia! No me he dado cuenta yo de esto. ¿Qué pasa? Eh, pausamos. Hay uno en el suelo. ¡Corre! ¡Cúralo! ¡Que se muere! No sé quién es. ¿Es Gabriel? No, este. Sí, sí, es Gabriel. ¡Cúralo! ¡Qué cabrón! ¡La metí en una paliza y no me da cuenta! ¡Hostias! ¡On my way! ¿Quién es este? ¡Tú! ¡Ready! ¡Tira pa' allá! ¡Es pa' allá, pa' allá! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¿Qué te ha pasado, eh? ¡Madre mía! ¿Y lo dejas así? ¡Tú! Ya está, lo dejáis ahí, ya está. ¿No hay problema? ¿No estáis armándola por aquí, verdad? No. ¿Este es el Brian Walker? Vale, menos mal. Ya no es mi problema. Ya no es mi problema. Es el de ellos. Teniendo brujías a la cámara, sí, sí. ¡Hello! Sí, se acabó por ahí. ¡Toma! 14% de respeto a los guardias, chaval. ¿Cómo está subiendo? ¡Madre mía! Vale, vamos a dejar por aquí lo que es este vídeo. Ya hemos descubierto quién ha asesinado al otro preso. Era Cristian. Y ya veremos qué le pasa en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un buen y cazo. Comenta que os haya parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!